Buenas tardes, buongiorno y hola de nuevo. Vamos a aprovechar el anterior programa que hemos grabado, el de cómo revisar la horquilla, pues ya aprovechando un poquito el tirón, ya que tenemos la horquilla suelta, ya que dejamos nuestra bici más y sin horquilla, vamos a... Metemos mano en la dirección, que no viene mal en este caso. Absolutamente no. De hecho, habría que hacerlo cada cierto tiempo. Sí, desde luego que es bueno aprovechar si tenemos que hacer una revisión de la horquilla básica, por ejemplo, ya desmontarla de la bici y aprovechar a limpiar un poquito la dirección, tanto como si es una dirección sellada, como sobre todo si es una dirección ya abierta con bolas en su aro. Pues vamos a ver qué hay que hacer. Vamos a ver. La bici se ha quedado así, no? Sí. Hemos quitado la horquilla. Una de las piezas de la dirección está aquí embutida en el tubo, que es donde descansan las bolas para hacer el giro. Esta es la superficie de contacto, que tiene ahí forma cónica. Y desmontamos. Este es un retén superior, que lo que hace es que no entre el agua al interior. Aquí está el tubo. Entonces el tubo hace presión y evita que el agua entre. Entonces quitamos. Quitamos también la tapa. Tiene otro retén por fuera para que no penetre la suciedad dentro, pero vemos que ha entrado suciedad. Tiene un color así un poquito marrón. Aunque no queríamos que entrase, ha entrado. Y aquí tenemos la jaula con sus bolas. Un color un poquito guarrete, ¿no? Sí. Y ha entrado la suciedad. Sí, absolutamente entrado. Hay que añadir sobre todo que la gente que vive en zonas de mucha lluvia, que esta operación debe hacer muchísimo más frecuente que en zonas que casi nunca llueve. Aquí en el norte, desde luego, es día sí, día sí, con lluvia, ¿no? ¿Cómo fue eso? Sí, ahora se ha batido el récord histórico de 60 días seguidos sin ver los rayos de sol y lloviendo. Mal tema, mal tema. Sí. Esta limpieza... Bueno, aquí podemos ver que hay que limpiar ahí cualquier resto de suciedad. Este es el alojamiento de las bolas. Me va a quedar con un brillo ahí, que lo veo bien. Si quisiéramos cambiar la dirección, ya habría que quitar también esta pieza y colocar la cazoleta adecuada para la dirección que vayamos a poner nueva. Efectivamente. Eso... ¿Quieres que te enseñe la herramienta, Tomás, para quitar esta cazoleta? Bueno, enséñala. En este caso no vamos a cambiar la cazoleta, ¿no? No lo vamos a hacer, pero sí quieres que te enseñe. Pero enséñala la herramienta así y me quedo totalmente a gusto. Bueno, en el caso de que sí queremos quitar las cazoletas... Sí, lo que haríamos es introducir y golpear con una maza y tocaríamos toda la superficie de la cazoleta y la extraemos hacia afuera. Y luego la otra hacia abajo. Bueno, como siempre es fácil quitar y luego para poner hay que tener más atención al tema, ¿no? Sí, quitar siempre es fácil. Todo se puede desmontar, Tomás. Eso sí. Luego ya otra cosa es montarlo. Sobre todo si hemos cargado algo. Ya es muy mal para... Es lo mismo que si desmontas un reloj. Sí, mal tema. Si les montas un reloj. Sí. Bueno, ya has limpiado bien la zona superior, ¿no? Ahora lo que viene bien es un poquito de spray aquí a lo que es la jaula de las bolas. Ahí dejarlas con brillo. Ahora ya muchas direcciones vienen ya con rodamientos sellados, pero este no es el caso. No necesariamente significa que van peor. Simplemente la forma de cómo están las bolas no significa si van mejor o peor. Son dos sistemas diferentes. Muchas veces el tacto es casi mejor en este sistema con las bolas abiertas, pero sí requiere tal vez un poquito más de mantenimiento. Y si entra la humedad ya entra casi directamente a lo que son las bolas. Al medio, efectivamente. Al medio la cuestión entra. Sí. La ventaja de los rodamientos sellados muchas veces es que ya cuesta un poquito más que la humedad entra hasta dentro de las bolas porque están dentro de una cápsula. Pero sin embargo hay algunos que no llegan a tener ese tacto tan fino, tan suave como algunos quisimos tener en la bici, ¿no? Por encrujir a veces también. Y son también peleones. Del producto perfecto siempre es difícil encontrar, ¿no? Sí. Limpiamos también la cazoleta de abajo. Y hacemos lo mismo con la jaula de abajo. Un poco de spray ahí que no le quede más. ¡Ay! Que limpia que da gusto, ¿eh? Y ahora después de la publicidad veremos cómo se coloca. Tiene talento de limpieza. Le voy a dejar que limpia todo el chiringuito aquí. Bueno, lo que ha hecho en este caso Tomás es que me ha dejado hoy el trabajo sucio. Tengo el baño también que te lo vas a sacar brillo de amarillo. Así que vamos a hacer una pausa y volvemos para montar todo esto. A ver si queremos, claro. ¡Hasta ahora! ¡Venga!